Esta conferencia local de la juventud en Panamá se dividió en dos fases. Nuestra primera fase fue de capacitaciones virtuales que las realizamos en agosto y ahora vamos a realizar el evento presencial que es para mostrar los avances del borrador que se envía a la organización más importante que es Yongo. Porque en la primera fase nosotros tuvimos tres temas que eran acciones climáticas, soluciones basadas en la naturaleza y también lo que era gestión de riesgo. Estas conferencias se hacen para que los jóvenes den sus aportes a los temas más importantes en el país. Si ellos piensan que estos temas tienen que ver con la mesa de trabajo que hay a nivel nacional en temas ecológicos, pues nosotros recogemos... Y ya estamos de vuelta con Semana Ecológica y está con nosotros nuestra bióloga favorita, Natalia John. ¿Cómo estás Natalia? Bienvenida, buen día. Hola Guillermo, buen día. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contenta. Estoy hoy muy optimista con el tema que vamos a tocar y además hace un sol vibrante, Guillermo. Fabuloso, fabuloso. ¿Qué tenemos para hoy Natalia? Un tema que me encanta muchísimo porque tiene que ver con temas de gobernanza y gobernanza climática y cómo participan los jóvenes desde diferentes niveles para incidir en las decisiones políticas que se toman a nivel internacional y también a nivel nacional. Y hoy vamos a estar conversando con una de esas jóvenes que está trabajando dentro del equipo organizador de la Conferencia Local de la Juventud sobre Cambio Climático, el COI. Es como normalmente se conoce por sus siglas. Y ella es Yanis Caballero, del equipo organizador y de la Organización Jóvenes por el Agua, capítulo de Panamá. Bienvenida Yanis. Muchas gracias por la invitación. Espero poder conversar muy amenamente con ustedes esta mañana. Gracias Yanis. Yanis, antes de empezar a ahondar más sobre este tema tan importante, sobre todo porque estas conferencias son avaladas, son avaladas impulsadas dentro de una plataforma que es el Yungo, que es la organización o el grupo, la red de organizaciones de juventudes de niños y jóvenes dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Tiene una participación importante, relevante en esta plataforma y además reconocida desde el 2012 dentro de los espacios de la negociación. Pero cuéntanos un poco en qué consiste esta actividad que van a tener este sábado, si no tengo mal la fecha, y cómo la están organizando. Bien, muchas gracias por dejarnos compartir un poco sobre el trabajo que estamos realizando. Bueno, esta conferencia local de la juventud en Panamá se dividió en dos fases. Nuestra primera fase fue de capacitaciones virtuales que las realizamos en agosto y ahora vamos a realizar el evento presencial que es para mostrar los avances del borrador que se envía a la organización más importante que es Yungo. Porque en la primera fase nosotros tuvimos tres temas que eran acciones climáticas, soluciones basadas en la naturaleza y también lo que era gestión de riesgo. Estas conferencias se hacen para que los jóvenes den sus aportes a los temas más importantes en el país. Si ellos piensan que estos temas tienen que ver con la mesa de trabajo que hay a nivel nacional en temas ecológicos, pues nosotros recogemos la información más importante, la filtramos y la enviamos. Este borrador no está terminado. Con el día presencial nosotros queremos ver qué es lo que le falta a este borrador y luego de esto pues ponernos a trabajar y terminarlo y enviarlo nuevamente. Esto es para presentarlo a las autoridades, también para los jóvenes que quieran saber qué es lo que hacemos con sus aportes y si están de acuerdo o no con lo que nosotros estamos plasmando en ello. Cuéntenos un poco sobre esos temas que ya han discutido, que ya están viendo de priorizados para ustedes, para los jóvenes. ¿Cuáles son esas demandas que ustedes están viendo? No sé si sería la palabra correcta, pero ¿cuáles son esas inquietudes que se han identificado en esta primera fase de la conferencia de los jóvenes, del local de la juventud para el tema de cambio climático? ¿Y cuáles son esas recomendaciones que ya se están perfilando dentro del trabajo que ustedes están haciendo? Bien, el tema que más ha tocado y creo que es el que más tiene importancia ahorita mismo, aunque todos los temas son importantes, es gestión de riesgo. Muchos chicos, inclusive de las ciudades y de las comarcas, dieron muchos aportes importantes en temas de gestión de riesgo. Porque con nosotros estuvo el jefe de la sección de la Cruz Roja Juventud Panameña y pues ellos sienten que estos temas no son propios o no son bien llegados a ellos en sus comunidades. Y otro que es bastante sonado, que aquí en Panamá pues no ha tenido como ese auge muy grande en soluciones basadas en la naturaleza. Los jóvenes quieren saber de qué se trata este tema y cómo lo pueden aplicar aquí en la ciudad de Panamá. Que es algo que está surgiendo nuevo aquí en nuestro país. Te vas a mencionar a la Cruz Roja, creo que es Cruz Roja de la Juventud Panameña. Y hablando cuando estaba intercambiando contigo y que ya íbamos a empezar el programa, habías mencionado que este año hay más organizaciones. Cuéntanos un poco eso, cuántas organizaciones son y cómo esta red de trabajo las está ayudando un poco más a tener una incidencia a nivel internacional. Y también cómo se está conectando con el nivel local. Bien, esto fue un reto y nosotros quisimos probar cómo nos iba realizándolo con más organizaciones. Anteriormente, la conferencia local se hacía con la agrupación Jóvenes y Cambio Climático. Pero este año quisimos implementar de que más organizaciones se sumaran y así pudiéramos llegar a otros lugares donde no hemos llegado antes. Este año contamos con agrupaciones, inclusive que vienen de áreas muy alejadas. Inclusive áreas que no conocíamos. CARE, por ejemplo, es una organización de Colón que yo no tenía el placer de conocer, pero este año pudimos trabajar con ellos y han salido muy buenas cosas de eso. ¿Cuántos son ahora los que pertenecen a estas agrupaciones? Habías mencionado, bueno, acabas de mencionar esa. Son 10 organizaciones. 10 organizaciones en diferentes lados. Y de todo el país, Yanis, ¿y cuántos más o menos pertenecen o participan dentro o se espera que participen de esta segunda parte que se va a dar, creo que el sábado, en la Universidad de Panamá? Sí, en la Facultad de Administración Pública. Bueno, este año la media que tenemos es que mucha gente de Darien, de Colón, de Veraguas, de Chiriquí y de la ciudad de Panamá y Panamá Oeste son los que más van a estar participando. Como esperamos, personas de la comarca en Verá y también de la comarca Noveburle. Son las personas que se han registrado y tienen de esas partes del país. Cuéntanos un poquito, Yanis. Ahora bien, cuando finalizan este proceso y tienen el documento y las recomendaciones, lo remiten a Yungo. ¿Cuál es ese proceso entonces que inicia a nivel internacional? ¿Y ustedes esperan también participar o alguno de este grupo participar dentro o de la delegación de Yungo o la delegación de Panamá para seguir impulsando dentro de los espacios destinados o dirigidos para jóvenes dentro de la conferencia que se va a dar a finales de este año? Sí, creo que en nuestro equipo hay varios miembros que van en esa delegación. Nuestro trabajo es terminarlo y poder aportar por parte de Panamá. Las ELECO y a nivel internacional hacen lo mismo. Envían sus aportes y en el documento final, que es el que usted mencionaba, de marco de las Naciones Unidas, se creó una sección para jóvenes. Entonces, los aportes más importantes que se hagan a nivel de América Latina y de otros continentes irían en esa sección. Y así que esperamos que luego de terminar esta declaratoria posterior al día presencial, pues le demos seguimiento para que la ELECOI no quede allí, sino que se siga trabajando con autoridades y con otros jóvenes que quieran ver que el tema de la ELECOI no solamente se queda en dos eventos que se hacen en agosto y septiembre, sino que siga más adelante y pues se hagan más aportes. Y cuéntame un poquito tu opinión sobre cómo los grupos de jóvenes están trabajando para llevar estos temas a sus comunidades. ¿Cómo trabajan ustedes después de estar en estas redes? Mencionas que están tratando también de ver que no se quede en una declaración o un documento, sino también que se pueda trabajar más allá de dos eventos específicos que están destinados a este año. ¿Cómo lo vean ustedes o tu experiencia dentro de la realización de jóvenes por el agua? ¿Trabajan estos temas a nivel comunitario? Bien, ese es uno de los grandes retos, pero nosotros sentimos que, basando en nuestra experiencia de los ELECOIs anteriores, hemos realizado la declaratoria, pero no se da a conocer los aportes que se han enviado. Este año, junto con otras autoridades como PNUC y UNICEF, queremos dar visibilidad a esto. No sé si han visto las mesas de trabajo que se han realizado con las contribuciones nacionales determinadas. Nosotros queremos hacer algo parecido, donde las personas puedan discutir los aportes y si sienten que se debe mejorar algo, para el siguiente año. Así también llevarlo a las comunidades más rurales, en donde también conozcan qué es lo que hacen los jóvenes a nivel de país. ¿Sabes qué también? Algo bien interesante es que a nivel global son más de mil organizaciones juveniles y más de 10 mil personas que trabajan en estas redes, que al final es gobernanza y que está trayendo un nuevo dinamismo en las juventudes, porque no solamente es un tema de llamar la atención o presionar para decir que hay un problema, sino cómo se reúnen para buscar esas soluciones y plantearlas. Creo que es bastante interesante lo que hace Yanis y todo el grupo Beatriz, que ha estado con nosotros en numerosas ocasiones. Beatriz Reyes, de Jóvenes y Cambio Climático, también dando a conocer todo lo que ustedes están trabajando. Y a mí me queda también la duda, pero ¿están también a nivel de qué edades? ¿Solamente de jóvenes o también hay edades más tempranas? Bueno, este año tuvimos bastantes inscripciones de menores de 17 años, inclusive de 13 años, así que esperemos que puedan asistir con todos los permisos que se requieren para los menores de edad y personas de 18 a 35 años. Pueden asistir personas mayores a 35 años, pero pues latimosamente no pueden dar aportes para el documento. Ese es el tema. Pueden opinar, pero sus opiniones no van a estar plasmadas como ellos quisieran. Esa es la traba de la edad de los jóvenes que tenemos a nivel internacional y en Panamá también. Pero sí contamos con bastante participación de jóvenes. Por último, Yanis, vuelvo a repetir la información del evento, si es abierto, si otras personas se quisieran sumar al mismo, cuéntenos un poquito sobre ya la misma organización en sí, las fechas y cómo está concebida los diferentes temas que van a estar abordando en la estructura del programa del evento del sábado. Bien, el 14 de septiembre, que es este sábado, nuestra actividad va a ser bastante dinámica. Es de 9 a 4 de la tarde. Va a ser como talleres bastante dinámicos. También va a haber stands de ferias. Van a haber stands para que conozcan a las agrupaciones que están trabajando y también conozcan otras, porque esta es una de las oportunidades que nosotros le brindamos a las organizaciones que no son muy conocidas, pero que están incidiendo a nivel nacional, es que conozcan a esas agrupaciones y quieran unirse a ellas. También tendremos, pues, por parte de la Comarca Emberá, una agrupación que va a estar brindando un poco de su cultura, y así también otras organizaciones con emprendimientos sostenibles, que es lo importante. Espero que más de 200 personas asistan, pues esta es la media que tenemos hasta ahora, y pues todavía pueden inscribirse y que las inscripciones están abiertas. ¿Nos puedes comentar cuál es? En la página de Instagram, creo que tienen toda la información, ¿cierto? También los expositores y la fecha. Sí, arroba el eco y panamá es la cuenta de Instagram. Tendremos bastantes rondas de talleres. Esta jornada del día 14 va a ser de talleres. Así que, pues, van a conocer a las agrupaciones dando sus talleres y los temas que van a estar abordando, que eso lo subiremos pronto. ¿Y también es virtual, Janice? ¿También se pueden conectar a través de plataformas virtuales? Sí, vamos a tener una sección en Zoom paralela al evento, así que pueden asistir allí. Va a ser como un conversatorio de los temas más importantes ambientales aquí en Panamá. Perfecto, Janice. La verdad es que estoy muy contenta de ver cómo siguen creciendo años tras años todas estas organizaciones que están vinculadas a los temas de negociación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que son temas bastante complicados y complejos, y poder incidir de esa manera, como lo están haciendo los jóvenes, realmente es muy interesante. Y lo felicitamos por eso, Janice. Vamos a estar pendientes de todo lo que surja a raíz de la conferencia o de estos talleres que van a tener el 14 de septiembre, desde las 9 de la mañana, en la Universidad de Panamá, Facultad de Administración Pública. Muchas gracias por darnos el espacio. Janice, una pregunta nada más. Es abierto, ¿no? Para recordar a la gente que es abierta. Así que cualquiera puede ir y se llega fácil. Así que, saludos. Cuídate mucho. Gracias. Hasta luego. Natalia John. ¿Qué más tenemos hoy? Muy interesante. Sí, sí, sí. Hoy queremos hablar de ese tema, ¿no? Y cómo se vinculan realmente los jóvenes en estos espacios, Guillermo, porque a mí siempre me han impresionado. Cada vez que da seguimiento a lo que se discute en estas negociaciones, que son, bueno, más de 20 temas en simultáneo, es complicado. Guillermo dar seguimiento a tantas 190, más de 190 países. O sea, estamos hablando de delegaciones de un montón de países con temas simultáneos, negociaciones, discusiones sobre finanzas, sobre riesgos, sobre mecanismos de recuperación de daños. Todo un tema que son bien, bien complejos para personas que tienen experiencias abordando por años las negociaciones. Así que imagínate, estas mesas cuando son en distintos espacios, cuando dan seguimiento a los jóvenes, se leen los textos, analizan los textos, señalan cada una de las cosas que se deberían mejorar. Hacen sus demandas, hacen su activismo. Yo creo que es bastante enriquecedor ver a los grupos de jóvenes. Además, son muy creativos porque también hay una parte de activismo que a mí me parece que es importante cuando ese activismo también es complementado con contenido y contenido técnico. Y vemos cómo los jóvenes hasta ahora se están preparando y manejan el lenguaje, manejan las negociaciones de una manera impresionante. Muchísimo mejor que incluso perfiles que ya trabajan en áreas ambientales. Es increíble. Y por eso me encanta siempre brindar el apoyo en la comunicación de las actividades que realizan. Porque son actividades muy interesantes en cada una de las áreas. Yanis no los mencionó, pero hay muchos temas de talleres que se están dando, como la gestión de riesgo, en donde va a estar también dando las presentaciones. La Cruz Roja, cada una de estas conferencias están dentro de la plataforma de Instra. De ellos va a haber acciones climáticas y ambientales, gestión de riesgos, soluciones basadas en la naturaleza. Hay temas también de género. Hay temas muy transversales, Guillermo, y la verdad me gusta mucho porque se trata de eso, de cómo incides en políticas a nivel internacional y a nivel local. Y cómo puedes incidir para realmente tener una participación responsable, informada y justa, a nivel que corresponda, como dicen todas las convenciones ambientales que se han aprobado desde 1992. Bueno, eso es importante. El punto es que eso te transforme en políticas públicas. ¿Cómo llegamos hasta allá, Natalia? Yo creo que es la clave que acabas de decir, porque en las convenciones, claro, se discuten, se toman acuerdos de manera macro o marco, y luego tienes que generar el instrumento. Cómo lo vas a aplicar y cómo se van a establecer ya sea políticas, legislaciones, regulaciones, procedimientos, protocolos, qué tipo de herramientas se van a generar. Y a veces, Guillermo, sí es un reto que esas herramientas o esos instrumentos que se desarrollan en el país tengan una vinculación con los acuerdos que se adoptan, por lo menos en esta específicamente, que es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Porque al final el país tiene que cumplir con ciertos compromisos y con ciertos lineamientos. Entonces, ¿cómo todas estas iniciativas, todos estos mensajes políticos, todas estas estructuras, plataformas, iniciativas, inversiones, ya sean públicas o privadas, pueden apuntar a contribuir a que el país cumpla con esos objetivos que se han marcado? Y que luego después se tienen que reportar, Guillermo, porque todo lo que el país dice que va a hacer a través de diferentes instrumentos, como los que hasta ahora el país ha estado generando y enviando a la misma convención, también tienes que reportar, tienes que dar seguimiento, tienes que poder tener indicadores, información robusta, confiable, que te indique cómo el país va avanzando en aquellas áreas donde se ha comprometido, ya sea en adaptación al cambio climático o en mitigación al cambio climático. Los planes son para alcanzar objetivos que sean medibles. Los planes no son, no son, no es el cumplimiento per se, es una herramienta para alcanzar ese compromiso. Y son temas bastante complicados, Guillermo, y vamos a ver, sobre todo depende del manejo de la cabeza, como decimos, del Ministerio de Ambiente en estos temas, porque el Ministerio de Ambiente es el que manda el mensaje político y es el que genera todos esos instrumentos políticos, regulaciones que se necesitan al final para aterrizar aquellos acuerdos que se adoptan en cada una de estas cumbres que se dan, estas negociaciones se dan cada año. A finales de noviembre, principios de diciembre, en cada región, se escoge una región para poder hacer estas negociaciones, y pues bueno, salen acuerdos, salen compromisos que se tienen que adoptar por el país. Entonces no solamente es el discurso del cambio climático, es el desafío más grande de la humanidad, y bueno, bueno, sí está bien, eso lo conocemos, pero cómo después vamos a aterrizar para llegar a esos compromisos que el país ha adoptado. Y sabes qué, Natalia, el problema es que nos vamos llenando de proyectos y de acuerdos, y van quedando ahí, van quedando ahí, van quedando ahí, y entonces cuando llega la hora de implementarlos en políticas públicas, no, que mira, que lo que pasa es que me dijeron, yo no pude, acá es muy difícil, y la misma gente, la misma gente que va a muchas ocasiones, no te hablo del caso de Panamá, pero en muchas ocasiones a estos eventos hace propuestas espectaculares, pero cuando llegan a la administración pública, entonces se topa con la realidad de los intereses, de las situaciones, incluso geopolíticas, y no pasa gran cosa. Te doy el caso local, ¿te acuerdas de las 100.000 hectáreas para reforestar, no? Eso quedó como en 1.000 hectáreas, una cosa así. Y así, y así hay un montón de cosas que hay. Costa Rica siempre te está diciendo que ellos han cumplido con una serie de situaciones, pero tienen una minería ilegal que les ha llevado a un problema de contaminación de ríos importante. Así que muchas veces, yo cuando escucho estas cosas, pienso igual que tú, ¿no? Cómo transformarlo y cómo aterrizarlo, y por eso a veces esto me da la impresión de que mucha gente ve el tema ecológico, no con la pasión que lo ves tú, Natalia, sino con esto de, bueno, como una moda, pues ahora me pongo la chaqueta de ecologista, y que me vean, pues ideológicamente. Puede ser que algunos tengan y vean esta plataforma para perfilarse y tener, por ejemplo, un posicionamiento en la opinión pública o en los espacios. Pero yo creo que la mayoría sí tiene una preocupación legítima y verdadera, porque estamos hablando de personas en las comunidades que viven a diario problemas que tienen que ver con consecuencias del cambio climático, y además todos los sectores. Hay algunos que no lo quieren ver y que te intentan explicar que los cambios se han dado durante tantos años y siglos y que las actividades humanas no tienen nada que ver. Pero eso no es cierto, Guillermo. Estamos hablando de periodos de inundaciones, precipitaciones, temas de acceso y disponibilidad al agua, estamos hablando de temporadas de sequías, de sequías extremas, que también impiden que se desarrollen actividades, por ejemplo, las actividades agropecuarias o del campesino. Y todas estas cosas que se empiezan a ver, gestión de riesgos, por ejemplo, el tema de desastres, el tema de deslizamientos que se ha ocurrido en Chiriquí, que no solamente afecta a las personas, sino también a las inversiones privadas que se hacen, por ejemplo, en el sector turístico. Todo esto lo viven y lo sufren, lo sufrimos todos, pero en las comunidades es como más relevante. Y creo que eso hace que se genere mayor interés en conocer más sobre los diferentes temas, como mencionaba Yanni, conocer un poquito más sobre soluciones basadas en la naturaleza y buscar alternativas, que yo creo que es lo más importante. Sí podemos discutir todos los problemas y dos por haber, pero nuevamente, se necesitan soluciones. Y desde las perspectivas de diferentes audiencias, en este caso de los jóvenes, qué piensan los jóvenes, qué les gustaría a los jóvenes, qué les preocupa a los jóvenes. Y yo creo que es mucho más saludable generar estos espacios que simplemente quedarse en la parte de activismo, que repito, es muy importante, pero ese activismo lo tienes que transformar en algo. Cómo incides realmente en el gobierno, o cómo incides en políticas públicas, o cómo incides en el sector privado para que hagan las inversiones necesarias y que sus actividades se mitiguen o se reduzcan los impactos negativos que pudieran tener. O cómo esas empresas deben gestionar planes de gestión social con sus diferentes actores y sus diferentes audiencias. Dar recursos o dar dinero para algunas iniciativas no es suficiente para tener una licencia social. Y creo que estas mesas de trabajo, porque son mesas de trabajo que tienen estas 10 agrupaciones de jóvenes a lo largo del país, son interesantes desde esa perspectiva. No solamente para figurar, como se diría, sino realmente para trabajar, porque son muchas horas que ellos les invierten para generar documentos, para organizar sus actividades, para sentarse con el Ministerio de Ambiente, para revisar los documentos que genera el Ministerio de Ambiente, e incluso para participar en estos espacios. Algunos, pues, irán a pasear. Yo no estoy... No me refiero a los jóvenes, me refiero... En términos generales, muchas veces se acusan las delegaciones de que van a pasear. Pero en el tema de los jóvenes, me parece que sí hay mucho interés en aportar, en formarse, y estamos hablando de que posiblemente sean los futuros negociadores de estas convenciones. Y, bueno, vamos a ver qué sucede, Guillermo. Le vamos a dar seguimiento para estar atentos a esas recomendaciones que se van a desprender del evento que ahora tienen, que es el más cercano, que es el evento de Conferencia Local de la Juventud sobre el Cambio Climático, que se va a hacer el sábado en la Universidad de Panamá. Natalia Young, nos vemos la próxima semana, ¿te parece? Un abrazo, Guillermo y Diego. Hasta luego. Era nuestra bióloga favorita Natalia Young, con Semana Ecológica en la Mañana en Compu Radio.